Gracias, señor Casado. A nuestros votantes, a algunos de los suyos, ha tenido que decir aquí cosas que jamás esperábamos que se dijeran de desabancada para poder negociar el reparto de los jueces con ustedes. Gracias, señor Casado. Sí, dice que repito el argumento y lo voy a repetir mientras esté en este Parlamento. Y usted lo va a tener que escuchar porque ese argumento es absolutamente cierto y ante el que usted no tiene ninguna posibilidad de defensa. Su pacto con Bildu y con ETA, señor Sánchez. Ha salido otra vez a la tribuna, aprovechando el anuncio que quería hacer, a vomitar falsedades sobre Vox que repetirán todos sus lacayos mediáticos, estamos seguros. Y nos da igual, estamos bastante acostumbrados. Eso sí, dale con franco porque ese es su único argumento. Usted ha pasado de profanador a necrófilo. Ustedes, sin franco, no son nada, señor Sánchez. Pero voy a decirle algo más. Usted contribuye a rebajar el nivel del debate parlamentario. Su intervención ha sido una auténtica… No voy a definir lo que voy a hacerlo. Su intervención ha sido lamentable, señor Sánchez. Plagada de mentiras. Lo que hoy ha quedado claro, sobre todo, más allá de su intervención, es cuáles son las costuras de este Gobierno y cuáles son sus socios. Usted ha venido aquí a decir que Vox no había planteado una alternativa de Gobierno cuando lo hicimos. En materia económica, en materia industrial, en materia agrícola, de impuestos, en materia de reforma constitucional, en política migratoria, en relación a la reforma del sector público. Usted ha venido a decir que no hemos dicho nada de las políticas sanitarias cuando lo hemos hecho incluso antes que ustedes y hemos seguido haciendo. Proponiendo controles fronterizos que ustedes no han querido aceptar. Tests masivos frecuentes, localización individual, cierres selectivos y no totales y mascarillas financiadas por el Estado. Porque hay muchos españoles que tienen que elegir entre las mascarillas y la leche. Y usted lo sabe, señor Sánchez. Y ustedes no han querido financiar las mascarillas. Frente a eso, ustedes que nos proponen de nuevo el toque de queda y el encarcelamiento de millones de personas para arruinar más a los españoles. Y, finalmente, ya concluyo. Díganme un solo Gobierno que lo haya hecho peor que ustedes, con mayores confinamientos, con mayor número de muertos por habitante, con mayor ruina, con mayor retroceso económico. Díganos uno solo, señor Sánchez. Y explique también que no lo ha hecho. ¿Por qué mintió a los españoles diciendo que no pactaría con ellos, con ellos y con ellos? Y pactó con todos. Usted todavía no lo ha explicado en esta tribuna. Muchísimas gracias. Gracias, señor candidato.